Música ¿Qué caso tiene, señor? ¿Qué me bajarán? ¿Qué caso tiene? Música Y me ríes a mi espalda ¿Qué quieres verme más? ¿Cuántos años es el del líder? Yo también tengo que volver Música ¿Qué se puede ver? ¿Qué te harás? ¿Cómo tú quieras? Música Ven tú y yo, Mando No me veas ¿Qué te harás? ¿Qué caso quieres seguir? Tú estás ahorita ¿Qué te harás? ¿Qué te harás? ¿Qué te harás? ¿Qué te harás? como tú quieras ven y llorando no me ven en las cuotas que paso el día de seguir con tus cariños mirándome mejor ¿para qué soy? ¿para qué soy?